muy buenas familias bienvenidos a un nuevo vídeo de la green zone y es que ayer prometí que hoy tocaban dos vídeos y bueno lo siento mucho porque estuve bastante ocupado estaba algo malo me quedaba por retocar algunas cositas así que encima lo he mejorado un poquitillo el vídeo y lo tengo hoy lo siento pero bueno aún va a servir porque quedan aún unas horas para terminar la temporada y este truquito más que truquito es un tipo una forma de conseguir puntos os va a venir muy muy bien y es que como ya sabéis y como hemos hablado durante estos días tanto yo como otros creadores de contenido en estamos muy en contra hicimos críticas aquí os dejo la mía en una tarjeta aquí arriba sobre todo el tema de las actualizaciones de las temporadas de los clanes las misiones estamos muy en contra la verdad y en cosa de menos de dos días va a terminar esta temporada y seguramente empiece otra a la que en otro vídeo también que hice sobre una crítica a la temporada también no las dejo la dejo aquí arriba en una crítica satírica hablando de que esto es una locura de que la gente se separa no hay pvp bueno ya como sabéis ya lo abre los que estáis pendientes lo sabréis completamente y si no echarle un vistazo a las tarjetas y ver los vídeos pero bueno igualmente aún así como hay gente que seguramente habrá comprado ya el pase y seguramente estarán cerca o no incluso de completarlo ya que han invertido ese dinero y como os dije no lo hagamos ya en la segunda temporada pero una vez ya está hecho vamos a intentar con este en estos tips intentar conseguir los máximos puntos posibles en estas últimas horas y así gente intentar completar su pase de temporada y ya por lo mí por mi parte despedirnos y los demás por lo menos hasta que no mejoren el sistema sin seguirse el consejo como estamos haciendo todos los creadores de contenido de verdad vamos a ir en contra de este movimiento es lo mejor que podemos hacer porque a la larga frostbord y no tan a la larga se va a ir a la mierda y es que este juego poco a poco se va convirtiendo más en las de ioner y si tiene multijugador también pero es que no es lo mismo si aquí estamos todos en frostbord es por el buen multijugador que siempre ha tenido por ese pvp adictivo y prácticamente a día de hoy y si seguimos con este ritmo será un green soul o un las de ioner y la verdad es que yo para jugar a este juego me voy a otro juego de pv como veis tenemos cero puntos digamos 18 puntos vamos a hacer odin y el vídeo consiste digamos en conseguir en una hora cinco mil puntos este método es un poco método muy agresivo lo digo sobre todo para gente que lo doy para gente sobre todo experimentada o gente que en estos momentos también porque no tiene mucho pvp está almacenando un montón de cosas lilas en el en su casa y como no hay manera de quitárselas de encima y como ya hemos pagado un pase la mayoría de la gente lo mejor que podemos hacer es invertirlo aquí si os veis capacitados con mucha experiencia os recomiendo seguir estos consejos son van a ser dos unos es este en una hora conseguir cinco mil puntos y es tan sencillo como hacer toda la todo el nigromante y hacer el camino hasta el golem te da tiempo de sobra en una hora y sobre incluso minutos y te haces cinco mil puntitos a muchos esto os parecerá una locura porque tiene que ser en solitario para recibir todos los puntos realmente lo es aunque yo para mí no porque yo estoy bastante acostumbrado a hacer esto y estoy convencido que muchísima gente también lo está si no os veis capacitados o creéis que sí pero nunca lo habéis hecho ya lo dejo a vuestra elección sobre todo esto lo vuelvo a repetir lo hago sobre todo lo enseño también y y os incito a que lo hagáis por el simple hecho de esos dos motivos tres por mi parte el motivo que yo desde por sí suelo hacer audín así el segundo motivo como os he dicho es porque estamos almacenando un montón de armas y armaduras en casa en que no sabemos qué hacer con ellas por lo menos así les damos un poco de salida porque que no hay pvp y el tercer motivo es porque se acaba ya tenemos como dos días cuando esté subiendo este vídeo incluso menos y por lo menos si estáis exprimiendo ya los últimos puntos para conseguir tal nivel el máximo o un cofre como yo de ocho mil puntos es una manera rápida de sacarte unos cuantos puntos y en verdad al ritmo que lo hago yo porque cojo reúna todos los gigantes y todo tarde como 45 50 minutos más o menos o sea son 5000 puntos en menos de una hora y nada como podéis ver me han sobrado como unos 10 minutos justamente ya estoy levantando a los dos últimos gigantes aquí sí que no ha abierto todas las puertas podéis abrirlas también ya aquí llevar mucho cuidado porque al fin y al cabo yo voy con armadura muy rota y voy a veces azul voy a veces verde pero aún así voy muy justito y la lo paso muy mal pero si aún así queréis invertir más armaduras o ir más despacio abrir todas las puertas podéis yo calculo que si hubiese abierto todas las puertas en una hora y diez hora y cuarto voy sacado seis mil o siete mil puntos un par porque me dejé muchas puertas a ver sin abrir con muchos gigantes 6 mil 500 así que seguro y aquí lo tenéis hemos hecho 5000 puntos más o menos como habéis visto han sido 5000 puntos en 50 minutos está bien si queréis invertir este tiempo y estas armas porque os hace falta porque habéis gastado el dinero y porque podéis permitiroslo y sois capaces porque soy bastante buenos ni lo dudéis y ahora vamos con el segundo truco o el segundo tip digamos es que es archivos y archivos podéis también hacerlo solo si tenéis muy buen nivel y una buena clase como yo por ejemplo en bruto pero aún así decido hacerlo con octavio porque es mucho más tranquilo y se gasta mucho y tenemos un método también para ahorrar lo máximo posible el método es bastante similar a como imagino que lo haréis siempre y es que yo voy de bruto salto encima de todo el pegote de bichos y me pongo lo que es la barrera de stun y luego octavio viene octavio viene con ballesta de cinco disparos y de impulsor porque él prácticamente no va a recibir ni un solo golpe y cuando yo los estuneo y los acerco lo máximo posible de esa manera él dispara y acabamos rápido yo de 45 golpes y el de 45 disparos acabamos con todos los enemigos si os dais cuenta yo aquí gasto poquísimo porque yo voy de acolchado así que voy muy pendiente de mi vida y lo que sí que gasto es bálsamos pero normalmente bálsamos curativos tenemos a capazos y acolchados me los voy haciendo gasto una carnicero bálsamos y ropa acolchada y como muchos trocitos que tengo de verdes por ahí y tal o sea es un buen método él gasta solamente lo que es la ballesta de cinco disparos porque prácticamente como he dicho nadie le acaba atacando y otro método interesante para gastar menos aún es cuando abrimos estas puertas que siempre tenemos a los bichos dispersos lo que hago yo es irme hacia la esquina más cercana entonces ellos tienen que reagruparse justamente en toda en la esquina y aunque a mí la verdad ahí me la guía bastante en ese momento el juego me la guía un montón pero esa es digamos la estrategia ahora os enseñaré otra puerta o más que abrimos o hacemos el salto cuando hay mucho pegote o justamente hacemos eso abrimos una puerta vienen tres o cuatro bichos que están separados y no podemos dispararles ni golpearles a la vez nos venimos hacia una esquina y les golpeamos desde la esquina y de esa manera también gastamos menos armas y los matamos antes y la verdad es que octavio y yo llevamos como no sé siete o ocho dines haciendo exactamente lo mismo muchos sonidos no hemos ido separando entrando y saliendo y tal pero siempre cuando tenemos la oportunidad vamos a hacer archivos y hacemos archivos completamente pero completamente lo hacemos todo menos el escol el escol siempre ya llamamos al tercero de la familia o cuatro incluso y ya lo hacemos tranquilamente pero hacemos nosotros dos todos llevos enteros y conseguimos también como tres mil puntos o más incluso y eso que es entre dos archivos con diferencias lo que más puntos te da y vale muchísimo la pena y bueno creo que en esencia habéis pillado un poco el concepto es bastante sencillo cuando son grupitos grandes el salto y la barrera y disparándole y yo con la carnicero y cuando son pequeñitos como este pues abrimos las puertas y nos vamos hasta hasta la esquina más cercana para que se reagrupen y bueno familias espero que os hayan gustado estos tips estos consejitos seguro que muchos yo tengo incluso a super si en mi familia que tiene está en nivel 54 55 están a punto de llegar ya y han intentado hacerlo mucha gente sin gastar dinero y bueno ya habéis comprado el pase ya es algo que habéis invertido por lo menos no entonces de esta manera si queréis es primero si conseguirlo todo que las mejores recompensas estar en los últimos niveles o lo habéis conseguido ya todo pero queréis sacar algún cofre más que a ver si tenéis suerte de conseguir algún objeto también de los nuevos alguna arma buena esta es creo que es la mejor manera la verdad ya acordaros que el tema de farmearnos las zonas verdes se acabó ya que fir decidió quitarlo pero bueno sigue pudiendo hacerse pero es que yo creo que eso es completamente aburrido es que como si nos dijesen recoger 15.000 vallas es que es a que eso también nos lo han dicho bueno lo dicho gente yo sigo con mi campaña ante todo esto si hago este vídeo realmente es porque creo que ya hay gente que ha sido engañada entre comillas y no les queda otra que invertir ya que han invertido el dinero por lo menos amortizarlo no y por lo demás ya sabéis yo la temporada 2 iba a hacer un sorteo como he hecho de la temporada 1 y de los pasos y de todo no lo siento mucho no voy a hacer ningún sorteo pero porque ya sabéis que mi opinión es que deberíamos de todos ninguno entre todos hacerlo ninguno comprar nada y de esta manera ver si kefir se pone de nuestro lado y con el tema de los clanes y las misiones bueno ya veremos también es ya sabéis que los demás la demás gente que está subiendo vídeos está también en contra completamente toda la gente que hablo y veo en sus vídeos y tal estamos todos poniéndonos un poco a favor de de los jugadores por así decirlo intentar que esto no siga y que de alguna manera si quieren hacer pv pv y cositas es interesante también lo entiendo pero que nos den algo más a los jugadores que esto esto es increíble de verdad y nada gente no me enrollo más hay ya gente que ya se ha enterado y es que empecé una cuenta nueva en esa y lo digo porque seguramente mañana empieza a subir ya algún vídeo de las cositas que ha ido haciendo en plan rollo guía para los que estáis empezando también enseñando algunos rights los primeros todo muy muy cutre todo muy de nobs pero ha estado divertido está grabando un poquitillo estos días así que ya os lo enseñaré lo dicho nos vemos en el próximo vídeo